Al instalar la mesa transversal donde se declaró al municipio de Huamantla Tlaxcala como parte de la Red de Ciudades Sustentables, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, afirmó que en todo este esfuerzo para construir ciudades sustentables y tener un mejor desarrollo urbano y sostenible, el siglo XXI mexicano debe ser el siglo de la reforma urbana. Seguro que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto hay un antes y un ahora en esta perspectiva de desarrollo urbano, y en la Red de Ciudades Sustentables hay un cambio radical en la política pública. Afirmó que la integrada Huamantla a la Red de Ciudades Sustentables representa un gran reto y un esfuerzo que se traducirá en mejores niveles de prosperidad y bienestar para los habitantes de Tlaxcala, pues la Red de Ciudades Sustentables precisamente permite tener mejor calidad de vida en sus habitantes. Actualmente, la Red de Ciudades Sustentables de la Sedatu está constituida por Campeche Campeche, Isla Cozumel Quintana Roo, Tehuacán Puebla, Nuevo Laredo Tamaulipas, Huamantla Tlaxcala, Jutepec Morelos, Tijuana Baja California y Ciudad Valle Coahuila.